Con esta cara nos hemos quedado al oír la noticia. Fue de llevarte las manos a la cabeza y decir, vaya mierda, otro año igual. Esperanzas teníamos de esta nueva intentona para hacernos con los Juegos Olímpicos de 2020. Una decepción bastante grande. Después de todo lo que se había preparado y todo lo que se creía que se iba a salir Madrid, al final nada. Ah, pues estaba esperando que sí, que saliera Madrid, pero luego nada. Madrid ha presentado su tercera candidatura consecutiva, siendo la cuarta de su historia. No, yo creo que no hay que rendirse y hay que intentarlo y bueno, Tokio ha sido a la cuarta, pues a ver si nosotros también lo conseguimos a la cuarta. Trabajaremos, pero que va, no creo que lo consigamos. Hay que seguir intentándolo, sin esfuerzo nunca se consiguen las cosas, hay que volver a intentarlo. Tokio ha sido finalmente la ciudad de la ciudad. Efectivamente, ha sido Tokio, pero ha sido una pena, de verdad, porque se está luchando por ello y hubiera sido beneficioso para Madrid. ¿Me entiendes? Nada, para Madrid y para España, que hubiera, que hubiera, ha sido lamentable. El tsunami pesa mucho también y las desgracias hay que compensar las unas con otras, así que yo pienso que también ha influido mucho el tsunami. Los casos de dopaje parece que han tenido que ver en la decisión del COI. Ahora habrá que esperar para saber si de nuevo la capital de España luchará en la organización de unos nuevos Juegos Unidos. ¡San! 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 ¡San!